¡Gracias! Disfruteis del taller y os voy a dar un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, antes de empezar un poco con el taller, quería saber un poco el nivel que tenéis vosotros con WordPress. Si habitualmente trabajáis con él, tenéis vuestra propia web o tenéis la empresa en que trabajáis, usáis WordPress, un poco para no enrollarme con cosas muy sencillas o no dejar atrás a alguien. Así un poco por encima, ¿quién trabaja habitualmente con WordPress? Profesionalmente, o sea, diseñáis un WordPress, ¿no? ¿Alguno que no tenga ni una web en WordPress, que no haya tocado, alguien que esté muy atrás? No, no, vale. Cualquier cosa, sí. Es un constructor de páginas que permite maquetar contenido de forma visual. Además, es un plugin de código abierto, que significa, hemos estado viendo en las charlas, el código abierto significa que cualquier persona con conocimiento puede entrar en el código que forma, que forma el plugin, lo puede modificar, incluso puede volver a redistribuir con sus modificaciones. Y es gratuito, que no es lo mismo, habitualmente esa polémica entre la gente que no es muy conocedora y que se cree que por ser código abierto necesariamente tiene que ser gratuito y no es así. En este caso, este plugin es código abierto y además es gratuito. Un plugin, como ya vosotros trabajáis con WordPress, pues sabéis, es un conjunto de código que se añade a un programa para dotarlo de funcionalidades. ¿Qué es un constructor? Pues una herramienta que permite diseñar la estructura de la página web sin tocar el código con un sistema drag and drop. No tienes que estar tocando ninguna línea de código y te permite hacer una gran cantidad de modificaciones en lo que es la estructura de la página. Este es un poco mi historial de uso de constructores visuales. Pues empecé con el Visual Compose porque viene incrustado en prácticamente todos los temas más comerciales. Aquí tenemos luego siempre la división entre los diseñadores que no quieren usar temas y los diseñadores que, bueno, pues que habitualmente trabajan con temas y luego los que no quieren saber nada de los constructores y otros que trabajamos con constructores. Pues depende un poco de cómo sea tu trabajo habitual, tu tipo de cliente, los tipos de proyectos y te compensa más o menos utilizar, pues eso, una serie de temas o una serie de constructores. Pues yo habitualmente trabajaba con Visual Compose porque viene incrustado, o sea, te lo ponen y ya está. Y te quedas un poco, bueno, con cualquier constructor te quedas un poco, te quedas muy, como se dice, encorsetado. Es decir, el día que tú quieras cambiar, si vas a cambiar de constructor, pues fatal porque desactivas el constructor y te quedan todos los shortcodes, los códigos y por ahí. Entonces, digamos que te casas un poco con el constructor. Bueno, yo estaba casada con Visual Compose y un día descubrí DB Builder para un proyecto porque venía incrustado en una plantilla que me moló mucho. Y entonces dije, hay vida más allá del Visual Compose. El DB Builder y el Beaver Builder, los conocí así, en diferentes proyectos. El DB Builder también es visual y el Beaver Builder, este se utiliza, tiene una parte visual pero a mí no me funciona muy bien, se me queda un poco. Entonces, siempre he trabajado en el backend. Y al final cuando pruebas, vas probando los otros, a mí me resulta bastante ortopédico. El DB Builder está muy bien. El Beaver Builder es el que más me gustó por la forma de que tiene funcionamiento visual, que puedes modificar todo el, ¿cómo se dice? El padding y el margin, todo eso lo vas moviendo a lo largo de la página. Pero de repente un día conocí Elementor, pero además de una forma muy curiosa, porque lo conocí a través de Prestashop. Lo he estado comentando a todo el mundo porque todo el mundo me dice, no tenía ni idea que Elementor tenía algo para Prestashop. De repente compré una plantilla para hacer un proyecto en Prestashop que quería darle un poco de mejor presencia. Empezamos con el 1.7 y encontré una plantilla que tenía un constructor de página para Prestashop, que los que conozcan Prestashop es la revolución, tener algo que te permita modificar el tema. Y nada, me enamoré de aquello y no sé cómo, dije, a ver, ¿esta gente quiénes son? Y de repente digo, Dios mío, si tienen un constructor para WordPress, ¿no? Y empecé a trastearlo y en una semana así le dije a mi jefe, hasta aquí hemos llegado, no pienso comprar ninguna plantilla más, voy a hacer todo con Elementor. Fue así, amor a primera vista prácticamente, ¿no? Y mi jefe me dice, pues lo que tú digas, que para eso haces tú las webs, ¿no? Entonces, ya está, Elementor, todos mis proyectos a partir de ahora son con Elementor. Uf, he ido para atrás, ¿no? Aquí, vale, no, maquetador visual. ¿Qué quiere decir esto del maquetador visual? Pues, al contrario de cuando estás en la parte interior de la web, en el backend, que estás ahí intentando adivinar qué es lo que estás haciendo, porque todo va por bloques con el nombre, con la cajita, y bueno, según cómo sea el constructor no adivinas muy bien cómo está quedando, esto trabajas por fuera directamente. Esto es, nada más tú instalas Elementor, pero esto es lo que te encuentras cuando vas a hacer una página web. Un lienzo en blanco, dependiendo de la plantilla que uses, tendrás algo por alrededor, pero básicamente, pues, tienes aquí tu espacio de trabajo, ¿no? Y directamente, pues, vas echando los bloques a... No voy a decir bloques, porque los bloques son de Gutenberg, y luego la liamos. Los widgets ahí los vas tirando, ¿no? Eliges la estructura, en este caso dos, y, pues, bueno, tiro aquí un texto, tiro aquí una foto, tiro aquí un mapa, un botón, un vídeo, lo que sea. Aprovechas todo lo que te ofrezca el plugin, ¿no? Y lo vas tirando ahí y luego, pues, vas modificando. Aquí, si podéis ver, aquí cuando estás... Cuando tienes activo el elemento, pues, ves aquí todas las características. Ahora lo veremos en vivo, ¿no? Tienes toda la imagen, le puedes modificar. Esto está muy bien. Siempre es mejor modificar una imagen antes de subirla a la web, optimizarla y todo esto. Pero luego, llegado el momento que ya lo tienes ahí, pues, aquí, oye, que me han quedado 5 píxeles que no me cajan, o 15, o un poquito más para arriba, pues, lo puedes modificar directamente ahí y hace bastante... Hay que tener cuidado, ¿no? Si coges una foto muy grande, la reduces mucho, o al revés, te va a salir una caca. Pero para cambiarnos con otros píxeles, es muy práctico. Cuando estás ahí diseñando a tope, no tienes que volver a editar la foto y perder un poquillo de tiempo. Bueno, pues, ahí tenéis todo. Aparte, luego tenéis la pestaña de estilo y avanzado, que eso lo veremos ahora ya metidos en faena. Bueno, algunas de las características de Elementor, la gran compatibilidad que tiene con la inmensa mayoría de temas de repositorio y de comerciales y con, sobre todo, con los plugins, con los principales con los que trabajamos casi todos, los que son así, pues, bueno, más famosos, más utilizados, es totalmente compatible. Ahí me ha faltado poner con WooCommerce también, pero luego veremos qué particularidades tiene con WooCommerce. El plugin gratuito os da unos 30 widgets y se pueden ampliar con diferentes add-ons. Ahora veremos la siguiente pantalla. O sea, hay un montón de desarrolladores que están fabricando plugins exclusivos para trabajar con Elementor y le van dando, igual que sucede con Gutenberg, que le van dando más bloques, pues, aquí le van dando más widgets. Tiene páginas prediseñadas, es decir, que el propio Elementor te da una serie de páginas, por ejemplo, están sacando, creo me parece ahora, una vez al mes o algo así, van sacando como un paquete que te dice, pues, no sé, para montar un gimnasio y te preparan las 5 o 6 páginas, de quiénes somos, el inicio, el contacto y todo eso, pues, ya tematizado. Entonces, para arrancar un proyecto está muy bien, porque es como una especie de tema, de lo de antes que nos comprábamos el tema, pues, directamente nos ponemos lo que algunos llamarían a lo mejor un skin o algo así, como una primera capa de diseño. Bueno, para el diseño responsive, vamos, los que sufrimos día a día que las páginas tengan que verse en cualquier tipo de dispositivo, pues, yo he encontrado mucha comodidad. Eso también ahora lo incorpora WordPress de base. Antes, es que los que llevamos muchos años sufriendo esto, yo el otro día me eché a calcular y llevo ya 10 años a lo tonto con WordPress, ¿no? Y, claro, cuando estás tirando de CSS para conseguir que se vea todo en todas partes, cuando de repente WordPress incorporó esa vista previa interna para cambiarle, ¿no? Ya empezó ahí, pero bueno, ahora lo veremos. Yo es que ya lo hago súper fácil, ¿no? A veces luego tienes que tirar un poquito de código en algunos casos, ¿no? Pero con la vista que tiene para verlo en formato, en navegador, en móvil, muchas veces luego tiras de tu móvil y, claro, con la cantidad de móviles que hay, pues, evidentemente, el tamaño que elige el plugin es uno muy concreto. Luego puede variar un montón, entonces a veces hay que tocar un poquillo. Pero, vamos, he ganado una barbaridad de tiempo en todo el tema de adaptar la web a lo que es las diferentes pantallas, ¿no? Luego tiene una cosa muy interesante también que es el historial de revisión, que tú te vas a un, normalmente haciendo control Z, lo típico, vas deshaciendo las acciones, pero además tienes un sitio especial donde tienes todo el historial de lo que has ido haciendo, entonces puedes buscar en el momento, si llevas como cuatro o cinco cosas que ya te estabas equivocando por ese camino, pues, dices, bueno, pues, mira, hasta aquí. Y le das y te deshace todo eso que has hecho, ¿no? Todo esto se resume en ahorrar tiempo para luego utilizarlo en cosas a lo mejor que realmente necesitan más dedicación, ¿no? Copiar y pegar elementos, pues, súper práctico también porque lo haces si estás dentro de la misma web, no solo puedes copiar y pegar los widgets dentro de esa página que está, sino que abres otra pestaña y te los puedes pegar en otra página diferente, ¿no? Todo un bloque de lo que sea, una sola columna, o sea, una sola línea, una columna, una sección entera, copias y te la llevas o duplicas también. Y esto también es la bomba, copiar y pegar estilos. O sea, coges toda la sección, copias y te vas a otra sección y le aplicas todo el estilo de esa sección, se lo aplicas a la otra, que es un ahorro de tiempo también, vamos. El navegador lo he descubierto hace poco, porque soy muy despistada y no me había dado cuenta que estaba ahí. Y eso pasa por no leer las instrucciones, claro. Pero yo soy el tipo de persona que me meto con algo y solo oigo las instrucciones cuando ya digo, me he perdido, no sé por dónde voy. Y entonces, el otro día vi un simbolito, se me acaba de caer algo, no sé si es del... ¿se sigue oyendo bien? Si no se han quejado... Ni me hacen ni caso. ¿Esto estaba aquí? No sé dónde va. ¿Se me ha caído esto, es importante? No sé cuándo se me ha caído, la verdad. No sé dónde iba, sé que iba por aquí, pero no sé dónde. ¿Cómo? Ah, voy. ¿Puedo coger y pinzarlo aquí así? Sí, vale. ¿Perdón? ¿Me corre? No te manda, perdona, el usuario te manda. Bueno, no importa. Me he perdido. Ah, el navegador. El navegador es un pequeño, otra cajita que te permite, tienes toda la estructura de la web, todas las secciones, las columnas. Entonces, está muy bien cuando tienes, cuando estás haciendo una página un poquito alta, pues a la hora de localizar, a la sección que quieres exactamente, el navegador está estupendo. Y luego tiene un buscador, que eso ha sido mi último descubrimiento, que tienes una combinación de teclas, que tiene un buscador que te busca cualquier cosa en cualquier parte de la web, de la parte de dentro de la web. O sea, luego lo probaremos. Y nada, y además se va actualizando continuamente y continuamente voy encontrando cosas. Luego os contaré otra cosa que he encontrado, pero esa no era mi despistera, que era una actualización de esa semana. El tema de temas, pues el propio Elementor tiene este tema, se llama Hello, Hello Elementor, y ellos proclaman que es el más rápido del mundo, claro, porque no tiene nada. Tiene lo básico, la estructura, está pelado, pelado, pelado. Cuanto más vas aprendiendo de Elementor, la verdad es que empiezas a apreciar mucho que puedas partir de aquí, porque eso está muy limpito y no te enredas con cosas que te trae el tema. De todas formas, yo trabajo, en algunos trabajo con este y en otros trabajo, ay, no he puesto el... Ay, perdón, si está ahí debajo, estoy un poco ciega. Hello Elementor es el básico que lo puedes instalar, que lo trae el repositorio, y el otro es el Astra, que también está la versión gratuita en el repositorio y que yo estoy encantada también con este. Este también fui a mi jefe y le dije, este me lo compras, porque a partir de ahora ya solo trabajo con Elementor y con Astra. Astra es uno de los temas que está especialmente diseñado para trabajar con Elementor, con el Beaver Builder, creo que también, ese lleva un castorcillo para cuando lo... el constructor. Y también tiene un plugin, que creo que está en el repositorio, que son bloques para Gutenberg, entonces lo han desarrollado ellos. Entonces, este tema tiene un montón de funcionalidades, a veces se van pisando las funcionalidades de los temas con las funcionalidades de Elementor, con las funcionalidades de WordPress, como que todos quieren darte lo mejor posible y al final, ya lo doy, ya teníamos un debate en Twitter de si utilizar Elementor para todo, utilizar Gutenberg para todo o combinar Elementor y Gutenberg. Como os podéis imaginar, pues cada uno... somos de nuestra madre y nuestra padre y hacemos... Yo habitualmente lo que hago es que utilizo Elementor para las páginas y Gutenberg para el tema de los posts y tal. Pero bueno, ya cada uno... Y Astra lo que está muy interesante es que tiene una biblioteca de webs ya hechas. Entonces, te instalas... Además, tiene muchos que son gratuitos. Entonces, tú te instalas el gratuito, te vas a... te preguntas si quieres utilizar su biblioteca, te instala un pequeño... creo que es otro plugincillo que te instala y entonces entras allí y hay algunas que son de pago, pero hay un montón que son gratuitas y oye, para empezar un proyecto así rapidito y no empezar de cero está muy bien. Y son bastante bonitos, que esa es otra, que a veces te dan las cosas gratis y son un truño, pero estos son bastante chulos. Y la verdad es que luego enseguida te apetece comprar todo. O sea, empiezas a probar Elementor y enseguida te quieres comprar el Elementor Pro, el Astra Pro, porque son unos precios muy buenos y si te dedicas a esto, es una inversión... Vamos, yo digo, para convencer a mi jefe tan rápido, ya os digo yo que era baratito. Los addons, lo que hablábamos antes, no se ve nada, pero es que son tantos que tampoco... Esto es de la página de Elementor, lo tenéis allí, lo podéis consultar, pero están por ahí algunos de Astra, luego hay algunos que están... simplemente que son empresas que se dedican a hacer esos plugins que te añaden más funcionalidades a Elementor. O sea, han encontrado ahí, digamos, su nicho de mercado y desarrollan funcionalidades para Elementor. Yo es que he sido muy chula y he querido poner todas las palabras ahí para que... Addon, a mi entender, ¿vale? Tú tienes un plugin y porque esto, por ejemplo, por sí solo no funciona, necesita que Elementor esté instalado para entonces añadirle esa otra funcionalidad, ¿no? Y eso, yo digo, podía haber puesto... Porque en realidad son plugins, o sea, como físicamente son plugins, porque tú vas e instalas un plugin, pero lo que hacen es añadirse a un plugin que ya tienes, ¿no? He hecho bien en ponerlo porque así te ha servido para un nuevo concepto. Y luego esto, si nos da tiempo luego... Dime. No, por los addons... Sí, por favor. Sí, ahora cuando... La verdad es que estoy un poco obnubilado con tanto... Con tanto addon, la verdad. Ahora lo vemos un poco... Si nos da un poquito de tiempo al final del taller activaré el Pro que tengo instalado para que veáis qué otras cosas puede hacer, ¿no? Porque me parece súper interesante que lo conozcáis. El Elementor Pro es un addon de pago para el elemento. O sea, tú... ¿Puedes instalar a cada página que tú haces o si ya... Sí. Si, por ejemplo, le haces una página al cliente y le pones el encuentro y lo compras para ese cliente. Sí. Bueno, tienes unas licencias, la licencia más gorda que tiene es para 199 webs, así que... Quiero decir que te compensa si eres profesional de esto, te compras la licencia Pro y tienes para un montón. Luego ya... O sea, pero tú lo instalas en todas las webs. Ya depende si te lo pagas tú, lo paga el cliente, ese tipo de cosas. Entonces, Elementor Pro es un addon que es de pago. Es decir, Elementor Pro no funciona sin el plugin Elementor. ¿Vale? Primero instalas el gratuito, el que está en el repositorio y si luego quieres ir un poquito más allá, te compras el Pro y tienes... Le añade 50... Unos 50 widgets porque esto ya digo, va cambiando de semana en semana tiene el Theme Builder. Se ha vuelto todo un poco farragoso, todo es en inglés y tal, pero es que se llaman así, no los han ni traducido. El Theme Builder es lo que te permite, entre otras cosas, maquetar también el header y el footer, la cabecera y el pie. Pasamos el día hablando en Spanenglish. Que eso es como... Es una revolución. O sea, para los que son desarrolladores y tal, que están hartos de tocar código, es una tontería poder modificar. Se van al código y yo también, pues, duplicas esto, lo metes en el tema hijo y te pones ahí a trastear. Pero bueno, es un rollo y yo pierdo tiempo porque yo tengo más habilidades en el diseño que empezar a tocar el código directamente. ¿Y esto qué te hace? Pues, que directamente coges el... header de Wordpress y lo mandas a la porra. El footer igual, eso que siempre ha sido tan... que ha estado ahí tan... ¿Cómo se dice o no? Que como que no lo podías tocar, que solo lo podías modificar con widgets, pero siempre los widgets quedan como por la capa por encima, ¿no? La parte de abajo del todo y la de arriba del todo. Había que tocarla con código. Y ahora, pues, no. Pues, te vas al... Alten Builder y dices, pues, nuevo header y hago un header. Y no solo eso, que tú le dices dónde quieres que aparezca. Solo en los posts o solo en las páginas o solo en la página de contacto o solo en la tienda o solo en los productos. O sea, puedes tener... Puedes hacer una cabecera por cada... Puedes hacer una cabecera por cada... Cuando vi esto, me empecé a ver proyectos anteriores que me tuve que matar por hacer ciertas cosas y dije, ostras, podía haber hecho esto. Clic, 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 así. Y me hubiera ventilado horas de trabajo de personalizar los headers, ¿no? Pues, header y... Bueno, y un montón de cosas más que hace que no me quiero enrollar para que veamos primero lo básico, ¿no? El book commerce... Perdón, el pop-up builder que está súper chulo, ¿no? Eso es. Generar pop-ups de cualquier tipo que además tienen un montón de reglas de cuándo tiene que aparecer, cómo tiene que desaparecer, aquí sí, aquí no, más grande, más pequeño. Todavía no lo he explotado todo lo que podría. Eso sí, en Internet Explorer tiene... El otro día leí al... No sé si era el CEO de Elementor. Diciéndole a uno en Twitter o en un foro y digo, algo así como que es que no sé qué coño haces utilizando... Internet Explorer, o sea, directamente le dijo no te... Es que quítate de ahí y no sufras más. Digo, claro, pero es que los clientes sí que lo usan, ¿no? Y lo otro día me pasó y entonces no pude utilizar la funcionalidad en concreto porque el cliente usaba Internet Explorer y él quería ver la web y entonces, pues bueno, pues tuve que hacerlo de otra forma y para eso está luego que seas diseñador y que cojas la herramienta como más complicada, ¿no? Pero son... Es que le da una vida a la web el tema de los pop-ups y son en dos clics también y no tienes que instalar otro plugin. Normalmente mis webs eran un plugin para esto, un plugin para otro, el plugin de mantenimiento, el plugin de... El modo mantenimiento, el plugin de no sé qué y ahora voy borrando, ¿no? Tenía un plugin favorito para las galerías que era súper responsive, súper chulo y tal. Fuera, ya no lo uso. El de la página de mantenimiento, nada, la página de mantenimiento me lo hace Elementor. Le pongo ahí un este de próximamente, ¿no? En cinco horas, con los segundos y eso se hace en dos clics, ¿no? Y te quedan unas webs pues como súper profesionales en un par de clips. Los widgets globales son... Esto lo comparte con otros constructores, no estoy diciendo que sea el único que hace todo esto. Lo del Theme Builder, hay plugins sueltos que si tienes el elemento gratuito te instalas un plugin de otro desarrollador y te permite modificar el header y el footer. Y creo que el tema Astra también tiene una funcionalidad para editar el header y el footer. Los widgets globales, esto lo conocí, por ejemplo, en el Divi. Esto es que tú, por ejemplo, quieres poner en todas las páginas de, no sé, de una sección, quieres que en la parte de abajo, que no es el footer de toda la página, de toda la web, sino el de esa página, quieres añadir, lo que sea, la suscripción a Newsletter o lo que sea. Pues coges esa sección, la guardas como widget global y entonces tienes una instancia solo que se va a reflejar en diferentes sitios, ¿vale? Y solo tienes que modificar un sitio porque si no tendrías que ir a cada una de las páginas que está utilizando eso y cambiarle, pues no sé, ay, mira, que el cliente ahora no quiere rojo, quiere verde. Pues entonces lo que tienes es una instancia y se refleja en un montón de sitios, que es muy práctico también. Y el contenido dinámico es, yo solo tengo que enseñar en vivo porque no sé ni cómo explicarlo. es, por ejemplo, con un plugin que maneja, ¿cómo se llama? Custom Fields, los... Pues trabaja, hay, bueno, en realidad podría trabajar, supongo, yo he probado el Toolset, que espero que eso es una maquinorra que tiene un montón de cosas, pues trabaja muy bien con el Toolset aunque algunas cosas se pisan y el otro es el ACF, que nunca sé cómo es, Advanced Custom File, directamente, o sea, como que te lo sugiere y hay otro que no he usado, luego veré cómo se llama. Y lo que hace es que tú metes una línea, por ejemplo, que es un titular y ahora tú le dices contenido dinámico, pinchas y le dices qué quieres que aparezca ahí, por ejemplo, en los posts, ¿no? Los posts, ¿sabéis? Tienen su plantilla y entonces aplican esa plantilla a todas las instancias de los posts. Pues tú en vez de coger una plantilla así como que esto es así, yo te voy a decir, no, pues mira, ahora aquí yo voy a construir la plantilla como yo quiero y es, aquí me vas a mostrar el título y eliges, ¿no? Y le das a eso. La imagen destacada, no, pero no va a ser la imagen destacada, es un Custom File que yo, a lo mejor tiene tres imágenes destacadas, pues yo quiero mis posts con tres imágenes destacadas, pues tienes la que trae a WordPress más la que yo creo, mi Custom File, creo con el ACF, creo el campo y Elementor me lo va a mostrar donde yo le diga. Entonces, así explicado, es un poco soso, pero cuando lo veáis en acción a mí me ha abierto, pues, otra posibilidad porque esto solo lo hacíamos con código y era una lata porque tenía que enredar a mi compañero, más que es desarrollador pro, digamos, yo soy amateur y liarle cuando él ahora, por ejemplo, está haciendo aplicaciones de móvil, que ahí sí que está, ahí sí que hace, yo no soy yo para nada, él hace eso, entonces yo le tengo que enredar en mis tareas para que me ayude a hacer una serie de cosas que ahora ya no tengo que llamar a nadie, ya me hago las webs de arriba a abajo. El contenido de médico ya digo, lo vais a ver mejor cuando, a ver si nos da tiempo. Y aquí, pues, quería hacer una mención a los mendas de Elementor que los he conocido también hace poco, ya somos, ya nos conocemos como si, como si, vamos, como si me hagamos toda la vida, esto es lo que pasa en WordPress, ¿no? No sé cómo los conocí, no sé por dónde vi y vi, apúntate a la newsletter y digo, hombre, mi cabeza, y es que no me da tiempo a leer la información que me dan porque es que te, está, ahora también me he apuntado en el de Telegram que voy a ver si por Telegram me apaño mejor o por la newsletter, pues lo que dice, recibe las novedades de tus plugins favoritos, o sea, te da todas las actualizaciones de Elementor, de Elementor Pro más todos los plugins que tengan algo que ver con Elementor, ¿no? Y entonces, pues les quería hacer una mención aquí porque si realmente os interesa Elementor, yo os lo recomiendo, además, en español y esas cosas que no siempre tenemos información en español, De hecho, lo tienen aquí, ¿no? Destacado, 100% en español. Así que nada, gracias, que estoy aprendiendo mucho con los mendas. Y bueno, ahora pues me voy a meter yo que veo que no tenéis muchos ordenadores pero yo sí me voy y meteré por aquí y vemos un poco, bueno, y este es el gracias del final que como luego se me olvida ponerlo, quería decir, quería mencionar a Slides Carnival que hace plantillas para, te sirve para Google Drive o para usarlas en PowerPoint, ¿vale? Unas plantillas, yo luego le he dado cuatro vueltas y no se parece mucho a la original pero me fui a ella a inspirarme y también Andro, que son las ilustraciones que veis aquí, estas ilustraciones son todas de la página, las puedes adaptar con el color de tu presentación, que mola más. Voy para allá. Espera, que le saque la foto. Ahora cuando me metan en internet, Andro, cuando voy a dar un taller me paso dos o tres días rebuscando cosas guay y me encanta porque entre, pues eso, si os fijáis, he puesto dos o tres y bueno. ¿Sobre pago? No, gratuito, completamente. Sí, no veo, pero sí. Es que ya, es que mira, ya soy miope, tengo vista cansada, ya necesito gafas para todo, Dios mío, soy muy vieja. Pues listo, entonces os pongo aquí otra vez. Andro, ¿perdó? Ahora voy a ver si soy capaz de meterme. Vale, primero voy a enseñar. Uh, no debe ser un draw.com. No sé si, ¿qué he hecho? Lo he escrito mal, ¿no? SEO. ¿Perdón? Ah, punto co, claro. Es que lo he conocido la semana pasada, me he montado la, aquí te cuenta un poco el por qué y luego te vas aquí y tienes todo el tema este y la búsqueda. Entonces aquí, pues eliges el color predominante y lo adapta y luego, pues te pones a buscar lo que te interesa. y tienes ahí y está muy bien para darle una alegría a la presentación o a las webs donde sea, es decir, con... no sabría decirte, no soy experta en SEO, me lo miro ya porque me lo has preguntado, lo miro, pero no sé, no sé, basta con mencionarles y eso es lo único que piden para poder utilizarlo. voy a entrar para que este nunca me sé tampoco la dirección la tengo aquí puesta. Esto es otra herramienta que he conocido hace poco, no sé si la conocéis. Es un sitio donde puedes crear un WordPress de desarrollo en cuatro clics. Además, a la vez que estás instalándolo te preguntan ¿qué plugins quieres poner? Seleccionas todos los que quieras del repositorio, ¿qué tema quieres instalar? Selecciona, ¿te pongo contenido de muestra? Sí, ping, ping. En cuatro clics entras y te creas con la cuenta gratuita, solo necesitas un email y tienes una web, alguna limitación tendrá, pero realmente ahora mismo luego te la puedes descargar o te la puedes llevar, tienen ahí una herramienta para llevártela a SiteGram, que lo menciono porque como es patrocinado de la WordCamp, pues lo digo, está por aquí abajo. Sí, entonces, cuando tú puedes hacer la web completa, trabajar ahí tranquilamente y el día que te la quieres llevar, si te la quieres llevar a otro sitio, te la descargas y si te la quieres llevar directamente a SiteGram, por lo visto tienen un botoncito que hace pum y se lo lleva, eso está muy bien, ¿sabes? Bueno, voy a ver si soy capaz de entrar aquí, que tengo mis contraseñas por aquí. Uy, no enchufa el ordenador este, se va a morir en cualquier momento. ¿Tenéis preguntas? Porque, no veas, yo tengo carril parrata, yo tengo una duda. Dime. ¿Tú tienes muy pesado para el tema de felicidad, encarga? ¿Qué éxito por allí fuera? Pues, te soy sincera, no lo sé. No lo sé porque no lo he mirado, porque me da tantas satisfacciones que me importa un poco que empiece. No, pero no lo sé. Normalmente, ya te digo que ellos dicen que es un plugin rápido, que no es tal, pero claro, yo no voy a poner la mano en el fuego. El Hello Elementor, eso sí, por ejemplo, sé que va como un tiro porque es que no tiene nada. Es la estructura, no está cargando nada, entonces pues trabaja muy bien con Elementor. Pero la verdad es que a la hora de esto, no lo sé. La experiencia que yo he tenido es, ups, tocándome el micro. Ahora, por ejemplo, hemos cogido una web que venía hecha ya de otra empresa y que el cliente ha decidido cambiar y viene hecha en Divi. Por suerte, había tocado Divi. Yo, es que en mi casa toco todo, todo lo que pruebo en el trabajo o en mi casa o todo, voy probando todas las herramientas y la conocía y conocía a Divi y bueno, pues me manejo, pero me doy cuenta de que cosas que en Elementor hago súper rápido en Divi me cuesta encontrar como por ejemplo lo del responsive. Me tuve que ir a los foros de soporte de Divi para encontrar cómo cambiaba la dichosa vista de navegadora y tal porque es muy rara, porque es que no es nada intuitiva y además también por ejemplo lo que es el joven cuando en español no sé cómo lo decimos porque yo siempre digo joven, cuando pasas al ratón por encima de algo y cambia de color o hace algo, pues eso lo han traducido al español y se llama flotar. Y entonces yo, no sé si habéis visto la serie de los 100, pero flotar es cuando te expulsan de la nave y te condenan y te condenan y yo te decía flotar, flotar, ¿esto qué significa? Y resulta que es porque han traducido cuando todo el mundo creo que usamos hover y no sé cómo decirlo de otra forma. Pues esas dos cosas las tuve que buscar y digo, mira, no tengo yo tiempo para estar buscando eso. Y nada, son tonterías que Elementor me parecen mucho más intuitivos, pero es un gran constructor. Viver Builder y Divi yo os animo también a que lo probéis, pero yo me he enamorado de Elementor y ya no me sacan de ahí. ¿En cuanto a los elementos que lo tienen ahí sigue pensando que el tema de Elementor o compañía en el canal que quieran hacer todas esas partes? Yo le preguntaría a los de los mendas de Elementor que eso creo que me parece que lo tienen mucho más controlado, no sé si, de verdad, porque es que no lo sé. No tengo el eso técnico, no lo he comprobado, leo conversaciones sobre eso y yo entiendo que hay herramientas que lo controlan, pero cuando tú vas las conversaciones y las discusiones de la gente parece que no es tan 100% no es tan claro porque siempre está no, porque si te carga esto, no, pero una cosa que sí te evita es instalar un montón de plugins. Entonces, por ese lado yo creo que liberas bastante la web, pero sinceramente en temas de carga esa parte no la tengo controlada. Y un segundo, a ver si me concentro y encuentro la contraseña. Perdón. Aquí. Y esto lo conocí porque nos llegó una web en la que el anterior desarrollador se había dejado las URL's, no había hecho la limpieza después de la migración y la web estaba alojada en un sitio y tenía enlaces, todas las fotos las tenía enlazadas aquí y en internet no se veía nada. y yo digo, ¿qué ha pasado aquí? Y rascando las URL's digo, ¿qué es esto de demo? No sé qué, no sé cuánto. Y me parece una herramienta también súper chula. Este es el panel de administración y esta es la web que he creado porque quería que lo vierais así y nada, simplemente la web accedes normal. O sea, una vez que estás ya una vez que estás aquí ya es una web normal. ¿Vale? Esto ahí, pues está ahí un fotillo de mi Málaga querida. Es que claro, yo iba a escribir, yo iba a usar esto. No me digas que no tengo cogido esto aquí. Un momento que voy a entrar por aquí. Un segundito. Si va o no va. Bueno, pues nada, me he cambiado la contraseña. Ahora me sentaré porque estoy aquí haciendo el tonto. De pie. Ahí. Listo. Voy a dejar el ordenador. Bueno, pues este es un WordPress pelado que le he instalado le he instalado esto estaba probando cosas. Le he instalado el Elementor. Aquí está el Pro pero lo voy a desactivar para que no no veamos las funcionalidades. ¿Perdón? Ah, vale. Y nada, vamos a ir a ver el sitio. El sitio es... Es, es, esto es lo que hay. No hay nada, si no nos vamos a estar liando con lo que es el tema. Y vamos a ir, por ejemplo, a la página directamente, a crear una nueva página. ¿Vale? Aquí es por defecto lo que veis con el Gutenberg. Entonces, directamente, pues, le damos al botoncito de editar con elementos para que nos lleve al constructor. Y esto es lo que, lo que os he enseñado en la primera, en la primera, en el ejemplo del, del, de la presentación. Aquí, pues, directamente, yo no suelo empezar de cero. Siempre suelo empezar con alguna plantilla y tal. Vamos a ver, aquí lo que podemos empezar es a hacer estructuras que son de diferente, de diferente, por ejemplo, elegimos esta de tres. En el momento en el que estás aquí trabajando, pues, oye, que de tres, tres iguales, no, que quiero, pues, empiezas a manejar directamente el diseño así, sin tener que pensar, sin tener que pensar en nada de código, vas manejando esto y luego, pues, si quieres una nueva columna, pues, añades otra columna de forma infinita. Vale, os voy a contar una tontería del Visual Composer y es que no existen las secciones de cinco columnas o por lo menos cuando yo la abandoné no existía. Hay de una, de dos, de tres, de cuatro y de seis. Y lo que parece, una chorrada se convierte en un problema mayor cuando los elementos que tienes que mostrar son cinco. Pero claro, dile tú eso al cliente cuando tiene cinco servicios. Entonces empiezas, lo pongo en tres y dos, lo pongo en, es una chorrada y cuando dije aquí, aquí no solo tiene, no tiene, bueno, no tiene ninguna limitación de columnas y luego incluso tienes, voy a quitar unas pocas porque al final esto es una guarrería, tienes las secciones, las columnas y aparte tienes la sección interior que coge una columna y dentro de esa columna te hace otras dos columnas y en fin, así hasta el infinito. Voy a hacer una cosilla primero para ver un poco, aquí en este caso es, tenemos, la, uy, la palabra biblioteca se me atasca, la biblioteca que os comentaba antes, uh, esta es nueva, que van sacando creo, no sé si es una al mes o así, uh, todas estas que se parecen, esto es como un pack de plantillas que, no, es verdad, la del fotógrafo, entonces, esta por ejemplo no la puedo instalar porque es la Pro, ¿vale? Vamos a ver alguna de estas, claro, en cuanto tienes que conectar, o sea, activar el elemento Pro, meterle la licencia y entonces ya te deja instalar estas, ¿no? El funcionamiento es el mismo así que vamos a coger cualquiera de estas, esta es un poco diferente a lo que es el, el Astra, cómo funciona, el tema Astra, tú le das a un botón y se pone a trabajar un buen rato y te prepara una web, te instala la web con, con todo, con todas las páginas, todo el contenido y tal, esta lo que hace es, por ejemplo, este es un pack, ¿no? de los que son iguales, pero yo me puedo instalar solo esta página, yo la cojo, pero esta no puedo, pero esta vez que son así tres o cuatro iguales, a ver, tiene que haber por abajo las otras, espera, perdón, eso tiene, creo que tiene un filtro aquí, ¿por qué no? Esto tenía, creo yo que tenía un filtro aquí de las gratuitas, también le puedes decir, ¿no? que todas vayan con borde, que todas vayan con, aquí por ejemplo ahora debería, ¿ves? o sea, sobre la marcha ya todas las imágenes de tu web van a tener, aquí probablemente tengan puesto algo personalizado y no le ha cogido, pero aquí, ancho, sobre la marcha, ya sabes que todas las páginas, todas las fotos de tu web están haciendo, al final te agobias un poco porque no sabes dónde has hecho la personalización, si en el tema, si en WordPress, si en el Elementor, pues ahora ya Elementor lo incorpora, dejaré de hacerlo en el tema para no perderme, o sea, lo está cogiendo todo, ¿no? ¿Perdona? ¿Tú CSS lo puedes poner en WordPress, te vas a personalizador de WordPress y tienes un espacio donde metes el CSS, o sea, que por ahí, sin problema, pero lo que tiene el Elementor es que cada uno de sus bloques, y el otro día descubrí, espera que voy a sacar el navegador aquí, es que claro, yo veía esto aquí y no sabía lo que era hasta que le di, aquí tienes toda la estructura, ¿ves? Te va llevando y puedes además ocultarla por si, oye, me molesta para trabajar, ¿no? Eso por ejemplo, cuando estás diseñando, yo soy diseñadora gráfica también, y a veces pues tienes mucho ruido en la pantalla y, oye, me voy a mover el lienzo para acá, me voy a ir a una esquinita y voy a seguir trabajando, O el mismo que tiene WordPress en el constructor, tiene el modo, ¿cómo es? Fuera de, le das a un botón y desaparece todo y solo tienes el lienzo, ¿no? O sea, el donde escribes el texto, pues eso también tiene aquí todo este tema. Pero bueno, para ir navegando. Pues aquí, el otro día leí, porque todo esto voy viendo así, a saltos, bueno, aquí no lo puedes ver, pero que cuando tiene, cuando ves, cada uno de los bloquecitos, cada uno de los widgets, cada una de las columnas, cada una de las secciones, todo tiene su cajita para meter CS personalizado. ¿Por qué hacerlo en un sitio y por qué hacerlo en otro? Imagino que los desarrolladores de mucho tiempo lo seguirán metiendo en el sitio genérico. a mí esto creo que me va a servir para ser un poco más ordenada. Porque a veces te pones, te vuelves un poco loca metiendo CSS y tienes que ser muy metódica para tener tu hoja de estilos ordenadita, ¿no? Al final luego dices, ostras, he metido aquí de todo. Y aquí lo que haces es que vas metiendo en cada sección, tú le puedes poner aquí, tienes, o le metes una clave, o le haces un ID, o le metes una clase y directamente aquí luego gestionas todo ese CSS y aquí en el navegador te aparece un simbolito que ahora no recuerdo cuál es, que te indica en qué parte tú has metido CSS. Entonces, cuando, si tú estás aquí, por ejemplo, muchas veces estás trabajando en este y tú lo has aplicado a un CSS, te tienes que ir al personalizador de WordPress, buscar el código y modificarlo, añadir cosillas. Pero si lo tienes aquí, lo estás viendo y a la vez lo modificas, lo ves en el momento y no tienes que irte a otro sitio, vamos, que te quedas viviendo en Elementor todo. Ah, bueno, la última modificación de Elementor es que antes tenías que irte a un sitio diferente para tocar el header o el footer porque son como plantillas. La última modificación es que ahora ya no tienes que salir de la página. O sea, yo vendría aquí, tocaría mi header y directamente lo estaría modificando aquí. Esto lo han hecho también la semana pasada. O sea, lo que te digo, que tú estás aquí en la página y al final tocas todo, no vas a tener que ir a ningún otro sitio. ¿Quieres cambiar los estilos del tema? Abres aquí estilos del tema, modificas. ¿Quieres tocar el header? Aquí directamente lo voy a tocar. ¿Quiero añadir CSS? Aquí. O sea, vives aquí directamente. Entonces, espera, que me he empezado a enrollar y me he ido del sitio. Estábamos viendo esta sección. Tienes la pestaña de esto cambia según si estoy tocando, si estoy tocando, por ejemplo, esto es un encabezado, pues el contenido viene en su título, si lo quieres poner un enlace, aquí tienes las opciones y, bueno, pues toda la, esto tiene como por defecto unos tamaños estándar, pero luego, si quieres personalizar un poco más, aquí tienes la pestaña de estilo. Dependiendo también de lo que estás tocando, pues tiene una serie de opciones. Esto es nuevo, también. De hecho, no está, me parece que no está ni implementado, esto es pro, la etiqueta esta dinámica que es lo que os decía antes, ahora la han hecho para los colores de texto. Así que vas a poder tener, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En el blog tienes cuatro categorías, ¿no? Pues le vas a poder poner los colorines, por ejemplo, a la categoría, digo sé, a la categoría pasteles, a la categoría, en un sitio de recetas, pasteles, sopas, carnes, no sé qué, pues le vas a personalizar el color, se lo vas a decir desde el post. Cuando tú escribas un post vas a decir, por ejemplo, pues título, texto, foto y el color de este post y le vas a meter el código hexadecimal de ese, entonces aquí, cuando utilizas esto, vas a ir a buscar y vas a decir, aquí muéstrame el código que yo tengo metido en el post. Esto es nuevo, está puesto, el otro día lo puse en Twitter, digo, decirme por favor que esto no lleva aquí mucho tiempo porque yo no me había fijado que los colores tenían contenido dinámico y entonces alguien me contestó y me dijo, lo han puesto en el gratuito para que lo vayas viendo y estará implementado, me parece que es la versión 2.9 o algo así, del pro, o sea, estamos todos ahí porque todavía no lo hemos podido tocar, pero yo te lo han puesto. Entonces, en este caso, pues dependiendo del witch que estamos tocando, pues tienes, este por ejemplo es la foto con el texto, con el texto, tu texto, tu foto y luego en el estilo tocas cada una de las cosas. Pues el contenido quiero que sea de tal color, uy, que feo, tiene también una funcionalidad Elementor en la que tú puedes subir los archivos, aquí tiene las de Google Font, ¿vale? Y millones de Google Font, pero si no, si ninguna de esas son las que quieres usar, tiene, este lo tuve que usar, por ejemplo, en el del rock and roll porque tenía un tipo de letra muy específico. A ver si soy capaz de encontrarlo. Espera. Aquí, mira que está, fuentes, pues ahí, es del pro. Aquí lo que haces tú es, normalmente para utilizar fuentes que no son estándar o que no están incluidas, por ejemplo, esta utiliza Google, Google Font porque tiene las librerías, esto ya no forma parte de mis conocimientos técnicos, pero tiene las librerías de Google, se conecta con aquello y entonces puede tirar de allí. Elementor te permite subir los archivos, subirlos y sin nada de tocar código, él ya se va a entender y te va a permitir utilizar cualquier fuente que tú le quieras utilizar, que te has descargado, que la has comprado o lo que sea y sin tocar nada de código, cosa que para ponerlo en código es bastante entretenido y no, da igual, tú no tienes que saber si eso antes era difícil o era fácil, vas aquí, subes los archivos que has comprado o que te has descargado porque sea una fuente gratuita o libre y ya está, le dices, úsame estas y entonces automáticamente cuando estés aquí trabajando, pues además de todas estas que te trae por defecto, que la verdad es que son para aburrir y te da para mucho, pero si tienes un cliente muy concreto con un tipo de letra muy concreto, sin saber nada de código, te lo subes y te aparece aquí y pum, pum, directamente. Bueno y esto es para, la idea era que tuvierais ordenador y pudierais trastear. Vale, y en avanzado tenemos pues todo el tema de los párgenes, aquí sí os voy a enseñar, ¿ves? Aquí en este simbolito tenemos por ejemplo, espera, una cosa que se vea un poco mejor, aquí por ejemplo, ¿no? ¿Qué toca? Toca el espaciador, yo también. Ah, este es que le he puesto de fondo, vale, aquí. Aquí tenemos por ejemplo, pues le voy a dar de margen, 50 por aquí y 50 por allá, por hacer, espera, 150 casi se ve más cantor. Entonces luego digo, vale, a ver, si no toco nada, la tablet y el móvil van a mantener eso que le he hecho al principio. En el móvil normalmente siempre se ve todo una mierda, una vez que has tocado los márgenes, pues le dices, en el momento ya que te empiezas a tocar aquí, ahora mismo he limpiado, le he dicho que cero todo, ¿no? Normalmente en los móviles usas poquito margen porque intentas que, ya por defecto la plantilla lleva unos márgenes mínimos para el móvil, pero veis, aquí ya he limpiado, ya se ve todo perfecto, o con el tema, sobre todo con el tema de las letras, de los textos, tienes aquí por ejemplo, pues lo mismo, perdón, estilo, tipografía, pues esta tiene tamaño 50 aquí, sobre la marcha me voy al móvil y digo, pues que esta quizá me queda muy chiquinino, prefiero que se vea, upi, que se vea más grande y bueno, en un momento tienes perfectamente, perfectamente ajustado todo lo que necesitas, yo siempre recomiendo luego hacer algunas pruebillas en alguno o dos o tres móviles porque claro, no es lo mismo la pantallita que tengo aquí que mi compañero tiene una, que eso ya, eso le queda aún nada para llamarse tablet porque de verdad que es tremendo, entonces bueno, aquí te da una idea, pasa lo mismo con el previsualizador este que tiene Wordpress, a mí me parece que es bastante pequeño por la, este que tiene aquí, te voy a enseñar, apariencia personalizar, ahí es donde tienes todo el tema de CSS y aquí tienes lo mismo, que esto antes no lo tenía, cuando esto apareció pues era una gozada, por lo menos te da una idea, este trocillo que da del móvil, no lo veo muy realista, pero bueno, te ayuda a darle sobre todo con el tema del CSS, hacerte una idea, pero bueno, siempre hay que luego echar un vistacillo, sobre todo dependiendo del cliente que tengas, si está muy orientado al móvil, según como sea el proyecto es mucho más importante que se vea perfecto en el móvil y que luego la web pues bueno, que sea un poco más, perdón, este no va por aquí, listo, esto por aquí, aquí tenemos el historial, que es lo que comentaba antes, que tienes todo, todo lo que he ido haciendo, todas las tonterías que he ido haciendo durante todo el rato, pues puedes ir deshaciendo de una en una o directamente deshacer todo lo que has estado haciendo desde el principio, desde el principio iniciada, ahora está exactamente igual, listo, vale, entonces, vale, os quería enseñar una tontería pero que estuve comentando ayer en la charla para que no os asustéis como me pasó a mí, cuando metes el editor de texto tenemos unos traductores de WordPress muy cachondos que yo tengo que hablar yo con ellos, los que trabajáis habitualmente con diseño solemos meter el Lore Nipsum que tienes un generador que te parece un esto en latín y que entiendo que en la versión inglesa de este plugin pone eso, yo como no lo hacía ni caso tardé bastante tiempo en darme cuenta que aquí teníamos el Lore Fistrum por la gloria de mi madre, ese hard, en fin, dije como le enseñé un día a una web en desarrollo a un cliente y me lea esto me va a decir que estoy como una cabra pero bueno, quería enseñaros porque esto es gracias al equipo de traductores que tenemos en España que son de lo más majo y han puesto este sistema en vez del otro. vamos a ver creo que voy a instalar voy a activar que me queda por aquí vale, os quiero enseñar una página a ver si soy capaz de encontrarla que vi el otro día Elementor Pro que vais a ver una cosa que han montado los desarrolladores ¿sabes? lo difícil que es esto hay que hacerlo con javascript y no sé qué todo el tema del movimiento del movimiento de los elementos ay, a ver si soy capaz de si me olvido esta mañana buscar espera os lo dejaré os lo pondré por ahí por Twitter o algo porque es una página mira, ¿ves? en febrero el 11 de febrero es cuando pusieron lo de los estilos de los temas y a mí me pillaron me pillaron ahí digo esto es nuevo ay, qué pena no lo voy a me lo apunte luego os lo busco y lo paso por Twitter voy a activar el plugin por Dios aquí hay un montón de páginas no son las mías ¿perdona? eso es lo que quería enseñar pero es que se me ha olvidado se me ha olvidado apuntar la URL donde estaban explicando esto porque es una página de como del espacio con un astronauta y una nave y tú vas moviéndose y todo se va moviendo y está hecho sin nada de código simplemente está puesto ahora a ver si me concentro en un momento y os busco es un artículo que te está explicando la funcionalidad y te da como ejemplo esto pero voy a activar por Dios a ver si me salgo de aquí voy a activar Elementor Pro para incluso o sea si solo tenéis una web vuestra propia creo que son 40 dólares o algo así al año y es que es que no merece la pena ni pensárselo mucho y luego con las licencias no me llevo comisión el otro día me mandaron un tweet que me iban a mandar un regalo a casa por dar el taller espero una camiseta de elementos si me la dan me haré una foto pero no me llevo comisión de las licencias ni nada de eso que quede claro les doy promoción gratis así de tonta vamos a ver pero vamos que me parece que merece mucho la pena el coste y si eres desarrollador en fin el coste de la licencia eso de 199 webs son ciento y pico dólares ¿mil? mil webs 199 dólares espera espera estos son capaces de haber cambiado Elementor oh por Dios estoy del revés si no escribo bien aquí 199 sí mil webs 199 dólares mil webs que lo estaba diciendo al revés ¿verdad? o sea es una es una es una o sea por experiencia os digo que es que para incluso para una sola web te merece la pena lo que te dan y además que es una gente muy maja eso también hay que decirlo que parece una tontería pero tener un soporte técnico apañado y que o sea que en fin que no solo te está solucionando sino que oye que son majos que se preocupan que tal cada vez que hablo me pierdo de me pierdo de la plantilla plugins 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 aquí vale Elementor Pro vale aquí vamos a refrescar y entonces ya estarán habilitadas las cositas que lleva el Pro que sobre todo te lleva un montón de un montón de widget más vale de hecho aquí te los van organizando por básico y estos son los nuevos ¿ves? Pro por ejemplo para el tema de por ejemplo hay que no lo encuentro no tendré post claro ahora escribo alguno voy a enseñar espera voy a borrar todo esto porque me mareo con el contenido vale dejamos de cero lo que os decía del contenido dinámico aquí no es aquí aquí estamos en el Team Builder tenemos una de las funcionalidades principales del Elementor Pro que es crear si os fijáis aquí tenéis el header el footer las plantillas para los single que son los post o los custom post y si tuviera si tuviera instalado WooCommerce que se me ha olvidado ahora mientras hablo lo instalo te aparecen también para los productos y tal entonces vamos a poner WooCommerce no sé si son place hacer tiendas online nosotros es que sobre todo hacemos las hacemos con PrestaShop en la empresa pero yo como toco toqueteo todo tengo un par de estas de los clientes la de Rocking Race es con WooCommerce vendemos entradas reservas de hotel transfers desde esto nos lo vamos a saltar vale y así ya vemos todo han aparecido ahí todo lo que puedes crear eso un header un footer y luego las plantillas vamos a probar esta las plantillas aquí te dice pues que para que lo vas a hacer para una entrada para una página para el 404 por ejemplo pues vamos a la plantilla pues post creamos la plantilla y el problema es que no tengo ninguna entrada creada voy a hacer una sobre la marcha post le añado una imagen destacada y le pongo aquí un poquillo de texto porque si no no vamos a ver nada a la hora de aquí se ha quedado el pobre un poco pillado vale estamos donde estamos vale antes de crear nada os voy a enseñar lo de las reglas aquí es donde te dice como por defecto hemos arrancado con las entradas ya seleccionado donde lo va a mostrar vale pero podemos decir que lo muestren todas las entradas o en la categoría en la categoría tal en la etiqueta tal en solo las entradas del autor tal en fin te tiene puedes crear una plantilla para cada cada uno de los custom posts o autores o categorías o bueno tiene una personalización y luego además puedes hacer diversos filtros vale puedes ir añadiendo todas las condiciones que quieras vale en este caso tienes aquí para poder previsualizar puedes elegir el post que más o sea uno de los posts en concreto que quieras previsualizar como no lo tiene nada de contenido y para empezar puedes utilizar perdón para empezar puedes si tienes el pro te trae plantillas ya hechas de lo que son lo que serían los posts vale de estas no hay ninguna gratuita como no tengo ah bueno pero no sé si no tengo puesta la al final como me he conectado con la cuenta vale tengo que poner la licencia para que me deje entrar directamente pues ya tienes preparada yo lo que me pasa es que siempre utilizo una empiezo con una de estas y luego la la desmonto entera digo no sé para qué empiezo por entonces vamos a empezar sí directamente aquí te ofrece ya lo básico que suele tener tienes el post titel muy original el mío el post except que no tengo yo en este no he hecho la imagen destacada qué más le pongo el contenido del post que no se lo he puesto esto es la plantilla mira lo que estoy ahora que lo estoy haciendo muy feo esto es las claro esto son las normas que yo le estoy diciendo a wordpress para que me muestre el contenido del post de esta forma ahora está horroroso feo entonces pues por ejemplo añades una columna y ahora pues le pongo el título aquí y le pongo el contenido aquí y en fin puedo jugar con todo esto pero estos son como los que hay como por defecto pero como os decía antes yo puedo añadir simplemente por ejemplo un encabezado vale y aquí tengo etiqueta dinámica entonces yo puedo crear infinidad de custom fields de campos personalizados vale yo ahora voy a hacer recetas por ejemplo entonces el post normal de wordpress tiene título imagen destacada el contenido y luego si añades plugins te pueden añadir cajitas que puedes ir rellenando en este caso yo voy a hacer recetas por ejemplo entonces lo que voy a instalar es el plugin que se llama ACF el advanced custom field lo voy a hacer ahí sobre la marcha mira de verdad el teclado este tiene también su versión gratuita los plugins que no tienen versión gratuita no saben lo que se pierden de visibilidad así se lo digo puede que sea mucho trabajo para ellos pero estando en el repositorio de wordpress es como lo vas a probar es como lo vas a probar y luego te vas a animar a comprarlo entonces ahora que he instalado ese puede ser ese u otros no tiene por qué ser ese aquí esperar un momento que tengo que refrescar perdón si eso es de hecho te voy a enseñar así ya lo ves te enseño este que ya está montado y así estos son productos que lo he montado así a trozos es decir el título está por aquí o sea todos estos son dos trocitos que yo le he ido metiendo o sea no es la plantilla de book commerce habitual ni es la plantilla del tema que a veces los temas traen una plantilla para poder modificar que se han adaptado esto directamente yo he ido echando aquí los bloques que me ha dado la gana con los elementos con el estilo que me ha dado la gana y entonces aquí quería enseñaroslo aquí entonces yo lo que he puesto aquí es un título yo puedo escribir el texto del título y por ejemplo aquí poner este por ejemplo vamos a poner otros posts relacionados lo típico yo por debajo pongo lo que sea y pongo aquí mi cacharrito de los posts pero si yo lo que quiero es utilizar contenido dinámico que ya va metido en el post claro primero tendré que crear un esto perdón aquí vamos a ver aquí tenemos hemos instalado el ACF y tenemos lo de los campos personalizados que es tan fácil como añadir un grupo llamarle post por decir algo y creamos el primer el primer o sea y lo decimos lo vamos a mostrar en los posts y aquí pues digo pues me invento un campo que va a ser segunda imagen destacada por poner algo básicamente aquí hay un montón de configuraciones pero básicamente es eso en este caso vamos a ir al post en sí vale ahora voy al post claro y entonces tengo mi post estándar que ahora en realidad se ha convertido en custom porque acabo de meter aquí bueno que soy tonta y no le he dicho que es una imagen entonces es imposible que me ponga el cacharrito para subir imagen aquí ya está refrescamos y lo que era un texto que es que lo había dejado mal pues ahora esto tengo la imagen destacada de WordPress y ahora una que me he inventado yo que va a ser la segunda imagen destacada entonces ahora vengo aquí voy a guardarlo entonces ahora tenemos los post que todos tienen título imagen destacada segunda imagen destacada y contenido y eso cada post va a llevar su información y aquí estoy viendo cómo voy a mostrar todo eso entonces aquí digo pues no sé por qué cada vez hago una sección qué manía tengo voy aquí y busco imagen y en este hueco de la imagen cuando voy podría subir una imagen que sería que se mostraría siempre la misma imagen en todos los post pero yo aquí lo que quiero es mostrar la segunda imagen destacada me voy a etiqueta dinámica está por ejemplo me dice pues aquí puedes mostrar la destacada esa ya la tengo arriba puedes mostrar el logo del sitio entonces me tira de todas las y aquí encontramos esto no estaba antes porque no estaba el plugin encontramos todos los campos que son del ACF entonces yo le digo sí quiero mostrar un campo de ACF y ahora vuelvo a pinchar y ya te dice cuál quieres y te deja elegir ahora mismo no me está dejando aquí me debería dejar pero no me deja aquí te aparecería segunda imagen destacada voy a volver a guardar aquí por si acaso por si acaso no he grabado algo ¿el qué? ¿perdón? sí para el contenido dinámico tiene que ser pro no sé por qué no me está dejando pero funciona así entonces puedes meter una imagen texto y ahora como habéis visto lo nuevo era que puedes meter los ahora sí se ve que no había guardado en algún momento segunda imagen destacada parecería ahí y entonces en cada uno de los posts va a coger yo he hecho por ejemplo eso lo me vino muy bien en el otro día en vamos a punto es creo que es que me estoy cargando el cacharro por ejemplo en el caso de para los pacientes de la habitación ¿no sabía eso? claro yo tenía esta situación de un edificio en el que tenía toda la planimetría de todo de cada una de las viviendas y de repente empecé a decir como si tengo que hacerla una a una y luego el cliente me dice no a mí no me gusta esto por aquí y de repente dije ay pero si tengo Elementor y el tal y voy a hacer ahí entonces aquí esto que se ve a la derecha son custom posts de hecho con otro plugin creé lo que es el custom post porque lo que estábamos tocando hasta ahora era el post genérico de Wordpress pero tú hay un plugin que se llama uy custom post o algo así otro gratuito y es entonces tú dices pues mira voy a crear un post que se llame planos de hecho es lo que hice y lo construyo desde cero porque los posts de Wordpress pues son del blog no sé si me estoy explicando entonces yo he creado uno que se llama planos desde cero y a ese post pues le he dicho pues va a llevar el título la descripción y la foto del plano y entonces luego me he ido a Elementor y he creado la plantilla de para mostrar esos planos y entonces me diría un día que me estaba bloqueando mogollón y de repente dije uy pero si esto con Elementor es muy fácil y efectivamente pues si ahora el día de mañana el cliente me dice que quiere el título en verde o que quiere añadir un campo más por ejemplo pues entonces yo iría y dije no ahora me falta las calidades por ejemplo voy a poner las marcas entonces me iría a mis custom fields crearía otro custom field que se llamaría calidades tendría que rellenar claro toda la información que me da el cliente relleno todos los posts y con el Elementor le digo donde quiero mostrarlo pues en este huequito de aquí abajo y esto para el que lo ha hecho con desarrollo y eso pues implica tocar un montón de código y crear la plantilla con el PHP y todo este tema que está muy bien quiero decir que está genial pero para el tipo de trabajo que yo hago a mí me permite hacer esto web como vamos con una velocidad y con una y luego me permite enseñarle al cliente a modificarlo porque depende de cómo sea el cliente hay algunos que no quieren saber nada de su web pero hay otros que quieren poder modificar todo y entonces yo ahora le puedo dejar al cliente que modifique vamos a hacer un header que modifique eso su menú su lo que sea espera que si no me concentro aquí estamos en el time builder añadimos uno nuevo pues un header pues header se llama header y entonces ahora lo que vamos a hacer es la parte superior perdona para permitir que lo usen unos y otros no creo creo que sí que tiene ves que eso es lo que pasa que como no la uses pues claro sí que creo que tiene dime sí la de que se mueven las cosas guay ahora lo vemos porque me quedé fascinada el otro día creo que está mira aquí gestor de perfiles mira otra cosa que me gusta de Elementor que las cosas las llama por su nombre aquí tiene yo tampoco la he tocado porque no he tenido que limitar a los clientes y de la verdad no la he llegado a probar pero pues te dice más o menos si tiene a lo que tiene acceso no lo he probado no sé cómo le limite las cosas pero ya está perdón no sé si había dicho alguien algo dimela barra blog barra claro es que era un post que encontré que explicaba una nueva funcionalidad y luego te daba el ejemplo y digo esto tengo que ponerlo yo en el taller si pero viene ah pero es que salen no es action link es que motion esa motion era el creo que vale motion effect si tal este este no gracias pues no sé si tenemos sonido aquí no sé si hay si no pero es que tiene es que está muy guay si podéis verlo en casa porque tiene el sonido tiene el sonido así como del espacio y tal y bueno te va pero a ver si se quita esto vale esto primero este bueno tiene lo del parallax por ahí pero si os fijáis también está cambiando de tamaño el planeta luego aquí esto es con el ratón esto es todo lo que podéis hacer con un par de clics o sea esta foto quiero que se mueva con el ratón esta quiero pues vas te va contando ahí historias con la musiquilla pues le ha quedado muy chulo luego está aquí el ah pues sí que ya ahora ha empezado la música ahí tenéis todo esto son elementos independientes que son simplemente fotos que se están moviendo gracias al efecto que tiene este habéis visto ahí claro que también aquí tenemos que tirar de la creatividad o sea una cosa es que el plugin haga sea bueno pero la creatividad es nuestra está súper chulo vamos se la han currado mogollón bueno y esto ya yo tengo que hacer esto y me da un soponcio porque aquí hay un montón de elementos que se están moviendo vale aquí todos son fotos aquí te está explicando el movimiento por el vertical por el horizontal los efectos de opacidad de distorsión de rotación de escala esto es cuando introdujeron esto que está aquí os lo voy a enseñar donde está aquí por ejemplo en avanzado efectos de movimiento y entonces tienes mil millones de opciones pues que te va cambiando ves entonces que según vas ves he hecho dos clics y ya tengo un efecto que con código pues se lleva un ratillo entonces con la combinación de todo eso tampoco nos volvamos locos que luego volvemos a las antiguas las antiguas páginas llenas de gifs que todo el rato en movimiento todo flash y todo gracias a Dios flash murió cuando sacaron la esto de definitivamente hemos acabado con flash todo twitter aplaudió bueno estábamos en el contenido dinámico ostras voy a quitar esto que no veo así marea ahí estábamos eso habíamos metido espero voy a ponerlo más chiquitillo esto porque aquí entonces al final lo que tenemos es pues no sé imaginaos yo no sé porque estoy con el ejemplo de las recetas pero me sirve mucho porque puedes poner en cada receta la foto digamos del final y luego como a lo mejor cinco fotos para todos los pasos entonces todo ya no tienes que antes esto todo era pues cómprate una plantilla que sea para hacer un sitio de recetas que te va a llevar todas las funcionalidades integradas y que te quedas atrapado con esa plantilla el día que esa plantilla no la quieras usar pero quieras seguir teniendo tu sitio de recetas lo vas a tener bastante mal aquí voy a decir una palabrota pero ya he dicho un par de ellas y es verdad que en este caso estás atrapado con elementos pero yo me ya me quedo aquí ¿no? entonces de esta forma puedes crear tus custom pots con un plugin gratuito creas el custom pots con otro plugin gratuito creas los custom fields y con otro plugin que es gratuito pero tienes que pagar la licencia para que te permita usar el contenido que esos son 40 dólares al año que yo creo que merece muchísimo la pena coges todo ese contenido del plugin y lo vuelcas en tu plantilla es lo que he dicho está el ACF que funciona estupendamente hay algunos plugins que se esfuerzan en trabajar con elementos es decir les interesa entonces está el ACF está el Toolset que también he trabajado con él y hay otro que no recuerdo cómo se llama pots me suena de haberlo pero no llegaba a trastearlo y luego la cosilla así un poco que les gustará a los que andáis trabajando con 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 bucomers lo voy a enseñar por dentro es poder tocar todo el tema de a ver que me concentre otra vez si hablo plantillas aquí tenemos podemos modificar la plantilla de los productos y efectivamente yo por ejemplo en la que os he enseñado de Rockin Race ahí tengo una plantilla para cuando los productos del hotel tiene habitaciones y otra plantilla para cuando los pongo en agotado que muestra otra serie de cosas porque no me interesa mostrar el hotel agotado y ya pues entonces le pongo las alternativas de los otros hoteles o cosas así tiene un pequeño de problemilla no sé si con el ordenador o con el navegador si os fijáis ya os aviso cuando encuentra cuando el Elementor le cuesta cargar porque tiene algún problema con la plantilla con algún plugin o con algo te va a ofrecer cargar con activar modo seguro que no sé qué es lo que desactiva y por lo menos puedes trabajar hasta que luego encuentras qué es lo que te está molestando no sé si será la conexión en este caso ahí tengo puesta la musiquilla ya decía yo digo estoy aquí toda relajada y es la música de estos no sé si es aquí sí luego si fijáis luego le he desactivado antes y ha funcionado bien ahí vale entonces como estamos en un vamos a ver tiene que estar por aquí bueno voy a ponerlo aquí directamente no sé si estoy en la que he abierto ahora pero no es esto aquí entonces pues tienes 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 por defecto que puedes directamente poner los elementos es decir ese encuentro tienes los productos bueno que no tengo productos tienes dos formas de poner el contenido tienes los widgets propios de WooCommerce que ya te va a venir el título del producto el nombre del producto el precio del producto y puedes soltarlo o puedes volver a utilizar por ejemplo a mí no me gusta cómo muestra la imagen es que a veces está en inglés y a veces está aquí esto no tengo por defecto la imagen del producto de WooCommerce tiene un zoom ¿vale? cuando tú la pones tiene un zoom integrado entonces si usas directamente el widget que se llama imagen product tiene ese zoom si estás vendiendo un zapato te viene bien pero cuando pongo yo la foto del hotel que es así la fachada y eso realmente hacerle zoom no tiene ningún sentido en vez de entonces en vez de utilizar directamente el widget que se llama foto del producto yo puedo coger la imagen joder que no la encuentro ya no veo nada aquí pinchar aquí pinchar en dinámico y aquí buscar product image directamente y esta por ejemplo no tiene zoom que son las que tengo puestas aquí que no tienen zoom porque no tenía ningún sentido que vas a querer ver la botella de eso entonces tienes por defecto tienes los campos que son por defecto de WordPress pues el nombre de la página el nombre del sitio el logo del sitio los de WooCommerce el título del producto el precio del producto pero con el contenido dinámico puedes coger esos mismos elementos pero digamos con ciertas modificaciones otra cosa que tiene también el contenido dinámico es una cosa que a mí me ha venido me ha servido que es cuando tú metes un contenido dinámico por ejemplo bueno voy a coger cualquiera de estos tiene aquí unas etiquetas que te permite añadir me voy a salir de aquí que es el de los productos y no tengo ni un producto este si yo voy a poner aquí el post-titel por ejemplo le puedo poner por delante bueno eso sería receta receta dos puntos y ahí me incorpora el título de la receta o le puedo poner algo por detrás depende de la categoría a lo mejor si son dulces imaginaos que estoy tocando la categoría dulces estoy creando una plantilla para la categoría dulces pues le voy a meter aquí cuando haga la categoría pescados pues le añadiré por delante pescado y el nombre de la receta listo que más de contenidos luego ah vamos a ver los plugins tú me preguntabas ante Ángel ¿no? qué plugin estoy utilizando ahora bueno estoy utilizando el añadido que trae el Astra Pro que es Ultimate Addons for tal yo estoy desbordada de widget o sea con lo que tengo yo hay cosas que no uso entonces depende mucho del del proyecto que tengo pues voy incorporando cosas el otro día por ejemplo eso quería comentaros eso que si de momento no queréis comprar el Pro tenéis este bueno ponéis en el repositorio Elementor y os va a salir de todo entonces unos son más útiles que otros voy a cerrar pestañas porque ya aparezco esto es diógenes total el cual perdona el cual perdona pero el Elementor tiene ahora también el TOC este TOC que mal suena suena pero este tiene la función gratuita para el Elementor gratuito el TOC es grande está muy chulo porque para determinadas cosas no lo sé si claro eso que estoy diciendo el creo que se llama Headers Headers es para Astra Footers no es este así lo pone claro este por ejemplo es claro este es el de Astra que está aquí porque Brainstorm son la gente que que fabrica entonces está muy bien porque tienen cositas gratis que te van soltando digamos las vas usando y luego dices quiero más y al final te acabas comprando pero si tienes el Elementor y te pones este plugin ya puedes tocar header y footer sin tener que comprarte la versión prof y como eso hay tropecientas mil cosas hay un plugin que toca estilos también generales que por Twitter alguien también me comentó este yo este no lo he usado pero alguien me lo claro es que ahora ya te lo han puesto en Elementor o sea Elementor ya os digo si os enseño mi bandeja de entrada de las actualizaciones de los vendas es que es constantemente no me da tiempo a leérmelo todo pero vamos yo recomiendo ir a casa ponerte una crearte una web aquí gratuita de desarrollo que ya os digo que no tiene ninguna limitación si quieres usar más si eres desarrollador y vas a utilizarlo para hacer un montón de sitios pues te pones un plan pero para experimentar y tal como habéis visto es un WordPress que no está capado que no es como un WordPress.com que tiene que es diferente esto es totalmente una web tal cual y se instala en dos minutos es un formulario que seleccionas todo lo que quieras te vas aquí yo os aconsejo trastear pero de lo lindo además cada uno de los que utilizamos Elementor le sacamos un partido hacia algún sitio es decir yo sé que me van entrando los proyectos pues voy no os he enseñado los pop-ups le voy aprovechando lo del pop-up vale en el pop-up tuvimos un ya es una cosa técnica pero no nos llegó a funcionar pero hay un código que no sé cuál es que se que se habilita en la web que es para que el Internet Explorer funcione una serie de cosas que normal no funcionan y mi desarrollador estuvo mirando y el tema Astra ya lleva ese código incorporado para facilitar que todas estas cosas que utilizan funcionen en Internet Explorer pero algo nos estaba chocando que al final este hombre no conseguía lo mismo tenía un Internet Explorer más antiguo del que creíamos que tenía que a veces pasa pero como él no consiguió verlo pues no lo usamos pero los plugins los pop-ups es que son también aquí los pop-ups es que se hacen también con con dos clics pop-up hoy Delia aquí en este caso también suelo tirar empiezo con con uno de estos pero como no tengo conectada la licencia puedes conectar uno de estos o directamente aquí tienes ya el primer veis que ya no tiene la misma pinta que el otro porque va a ser algo que está flotando ahí y simplemente nada funciona es que puedes poner cualquier cosa funciona como esto funciona exactamente igual le vas añadiendo todo el tema y luego la gracia está en por un lado la pinta que tiene es decir cómo te va a tapar o no te va a tapar el contenido aquí ves por ejemplo si va a tapar el contenido de atrás o va o no si tiene o no el botón tiene las animaciones de entrada quiero que aparezca de una forma y que se salga de otra cuánto va a durar la animación y al final tienes aquí dónde se va a mostrar esto lo puedes poner en una página esto lo puedes poner en una página tal cual que solo salga en esa página y que sea por ejemplo dándole a un botón que te salga un pop up y te salga una información le voy a preguntar al de rgpd si nos sirve para mostrar rgpd ahora que lo acabo de ver y luego tenéis también como una serie de bueno lo que son los trickers pero que no sé cómo se dice en español cuando pase algo que me lance el pop up entonces te dice aquí cuando se cargue la página cuando el cliente haga scroll cuando haga scroll en un estado determinado cuando haga un click en este caso sería en la página esto es lo que te hace lo que te hace Netflix cuando llevas cinco episodios de una serie y te dice todavía estás viendo la serie pues sería un poquito esto cuando lleva un tío cuando lleva un tío 20 minutos o no sé demasiado tiempo en una sola página le dice oye este suele ser el típico que te sale ¿tienes dudas sobre lo que estás leyendo? imagina que estés en el book commerce en la tienda y un tío se ha quedado un tío y una tía se ha quedado parado en un producto entonces le puedes lanzar un pop up diciendo oye ¿tienes alguna duda? mándame un whatsapp que te lo resuelvo y tal perdona el consultor de pop up solo lo tienes habilitado y eso son lo que os he puesto en la el time builder el pop up el contenido dinámico de todas formas las presentaciones luego las van a las van a distribuir o sea que las tendréis ¿ya las han puesto? y luego hay un y bueno y aquí luego tenéis aquí tenéis las advanced rules ya que es por ejemplo es muy molesto cuando entras a una web y cada vez que recargas la web la página te vuelve a mostrar el pop up oye acuérdate de que tengo una newsletter vas a no sé qué oye que tengo una newsletter oye que te oye o sea que memoria tengo poca pero entonces aquí te da la oportunidad de decir pues mira hasta que pase pues eso hasta cuando haya hecho 15 veces que ha visitado la web pues otra vez se lo vuelves a mostrar o cuando se ha ido de la sesión y ha venido al día siguiente pues en ese momento para que no esté todo el rato o sea es ya digo yo no le he sacado todavía todo el provecho porque es que tiene una configuración terrible ¿no? pero bueno me quedan dos minutitos o así así que nada os voy a poner otra vez mis datos por si queréis no sé dónde estoy creo que nos hemos ido a la porra mi nombre es Delia Carballo pues deliacarballo.es es mi web que no escribo es un blog pero info arroba deliacarballo.es me tenéis a disposición en serio para preguntarme lo que queréis lo que no os haya quedado claro cualquier cosa o cualquier cosa guay que habéis descubierto del evento que me queráis contar también esté disponible y en Twitter pues Delia Carballo también así que muchas gracias espero que os haya servido un poquito gracias